Camino No, estoy grabando enfrente Le da ganas de que cuando pase un trener ahí lo quiero grabar así Pero como tú no quieres que te grabe, pues no lo haré Tu camara Hola Este era gracioso, si Hola Este es el canal de Vamos a pasar un bus a veces ¡Kakana! ¿Cómo dices de la Guardia del Reón? Mucho movimiento Pero no hay ningún indicador Es más importante Pero es más importante y más importante que es más importante ¡Qué desnivel! ¡Siete kilómetros! ¡Uy! Me acabo de arriba Vamos a ver. Ya no hay nada. Salimos completamente a carretera. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video